Yo estaba orando y hablando con Dios y yo le pedí a él que si me daba un título, yo me rapaba el pelo, dedicándose a los que realmente lo pasan mal, que son los niños que están en los hospitales que se someten a tratamientos fuertes donde se les cae el pelo. Entonces este título yo solo quiero dedicar a parte de mi familia, a todos ellos, a sus papás. Pásenme uno. ¿Vamos al día o no? Sí, pero pásenme. Pásenme, trae una silla, por favor. ¿La silla? Ahí caben todos los niños que están malitos en el hospital. Ma, te digo una cosa. ¿Tú quieres quitar más o no? Sí. Quiero quitar todo. Son 50 euros vales. Gracias, después es listo. Marce, no lo hagas así. ¿Para atrás? Todo para atrás. Marce, ¿cuánto cuesta? 50 euros. ¡Calma! Calma. Qué herida. Vaya a serillo el tío. Me veo. No es rapadito, eh. Vá para mí. Hoy no. Buen huevo, eh. Buen huevo cono, eh. Buen huevo cono, eh. No sé. Sí, bien. No crees eso, eh. ¡Ah, papá! ¡Ah, papá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!